Y la gerente de LIDAR se defiende de las acusaciones del diputado Marcos Somoza sobre el operador para LIDAR. Aseguró que en un mes estarán realizando los créditos con el operador. El debate en la Asamblea Departamental del Instituto de Desarrollo de Arauque de Arduró siete horas, donde la gerente de LIDAR entregó un informe detallado de esta entidad. La principal relación es una conclusión de una jornada larga, bastante extensa, con un cuestionario recibido hace varios días, sin embargo, pues la exposición se tornó bastante larga, ya que teníamos preguntas bastante puntuales por desarrollar. De la misma manera debo destacar que fue un ejercicio sano, Carlos, realizado entre los diputados y la administración departamental, representada en este momento por el LIDAR, donde nosotros pudimos exponer, en nuestro punto de vista, pudimos exponer la gestión realizada entre 2017 y 2018, que ellos se concentraban en gestión posterior a nuestra reestructuración. Pudimos hacerlo, pudimos evidenciar cuáles han sido nuestras fortalezas e igualmente nuestras debilidades. Es muy importante también reconocer estas falencias para nosotros poder seguir fortaleciéndonos y tomar los correctivos necesarios para orientarnos a prestar un mejor servicio. Según la gerente de LIDAR, el portafolio de servicio no es solo en la consecución de un operador para esta entidad. Les hacía énfasis yo en que pudiéramos identificar que nuestro portafolio no gira solamente en torno a la consecución o no de un operador y que por otra parte tiene líneas mucho más rentables, mucho más atractivas y diversas, a través de las cuales podemos llegar a los diferentes clientes. Fueron enfáticos en manifestar su preocupación por la falta de colocación de recursos a los particulares. De repente nos detuvimos bastante tiempo en esclarecer cómo la norma a nivel nacional, a través de la superintendencia financiera, establece cuál es el portafolio de servicios que un INFI presta a su territorio y cuál fue la alternativa que los demás INFI encontraron para prestar esos recursos a los particulares que fue a través de un operador. Por eso precisamente no había algo puntual donde dijera que debe ser a través de un operador porque simplemente fue una alternativa encontrada y la colocación a particulares no está contemplada para los INFIS del territorio nacional que contando con IDEAR somos 14. La funcionaria manifestó que hubo compromiso ante los diputados del departamento de Arauca para obtener el operador. Claro que hubo compromiso, nosotros estamos totalmente comprometidos con esta tarea, con esta labor. Hemos estado en el transcurso de esta semana avanzando en el tema del nuevo análisis de un perfil que cumpla con todos los requisitos para nosotros poder venir nuevamente y exponerles cuáles son las condiciones que largas le hemos dado esta semana al operador, pues que ellos analicen también cuáles son sus gastos de funcionamiento y operativos en que van a incurrir y finalmente que entre las partes podamos hacer la negociación de tasas. El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR lo que busca es contrarrestar el gota a gota en el departamento de Arauca. El propósito es contrarrestar, como lo estableció en algún momento el señor gobernador como presidente de nuestro consejo directivo, es contrarrestar el gota a gota. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de esta línea de créditos, de microcrédito a tasas blandas que sean competitivas con el mercado de la banca comercial y seguramente lo vamos a lograr porque en tema de microcrédito la banca comercial usa tasas mucho más altas que las que habitualmente se utilizan para consumo. De esta manera estamos comprometidos, uno, con realizar o con tener lista en este mes, como usted lo acaba de nombrar, ese convenio, ese acuerdo de tasas y poder presentar o poder dar la espera de que el tiempo de todo el trámite administrativo y jurídico se dé para firmar el convenio y posteriormente legitimar y presentar a la comunidad o a los clientes potenciales el nuevo operador con el que vamos a trabajar. Al finalizar el mes de abril del presente año, se firmará el convenio con el operador para poder iniciar los microcréditos. ¿Qué es lo que se hace?